Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal A ver que tal está Tryndamere en la jungla en este parche nuevo Smite, Eve y Ghost En las runas tenemos runas de precisión con estrategia ofensiva Triunfo, leyenda, celeridad y golpe de gracia Y en la segunda runa tenemos dominio con impacto subit La última era velocidad de movimiento fuera de combate En las runas básicas tenemos la primera que nos da velocidad de ataque La segunda que nos da daño Y la tercera resistencia mágica o armadura Depende de la composición del equipo enemigo Bueno gente, arrancamos con ítem cuchillo ámbar Pota reutilizable y un sentinela, primer ítem Primero yo recomiendo arrancar por donde arranque la botlane Si nosotros estamos en la parte de arriba lo ideal sería arrancar en el blue Si estamos en la parte de abajo arrancamos por el red Lo que hacemos es lo siguiente Vamos a hacerlo rápido Autoataque, lo traemos para atrás Autoataque, lo traemos para atrás Autoataque No me comí Ahí está, perfecto Hacemos esto Perfecto, nivel 2 Seguimos con el sapo sin perder tiempo El sapo lo traemos por acá Nivel 3 En el 3 solamente seguimos subiendo la Q Por los Por las brujas Perfecto Lo bueno de Trynda que tiene Críticos a más no poder Hacemos el red El red si lo tiramos para acá Esos tienen en jungla un Cain Perfecto Lo bueno de Trynda que podemos tirar la Q Para currarnos Y con estos bichos vamos a recargar la furia sumamente rápido Porque cada vez que matamos a un bicho Se nos sube la furia A muy A rapidísimo A ver si subimos la W Level 4 Antes de matar al bicho Tiramos la Q Y ahora cuando matemos a todos los bichos Se nos va a subir la furia al 100% Vamos a cubrir el gank Al boli Vamos a tirar el ghost Por Picos of yes Perfecto Autoataque 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 Nice Perfecto Puseamos esto Puseamos esto Ahí lo que tenemos que hacer es Meterle la wave Sobre la torre Lo que pasa es que no tuvimos Ayuda del Silas Ahí si lo que tendría que haber hecho Es Ayudar a pusearme a mi Para que el Garen Denegarle Farma el Garen Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Es arrancar Lo más rápido Rusear las botas de rapidez Lo más rápido que podamos O sea que nos aumenta La velocidad de movimiento Y después Una vez que pasemos El early game Ya ahí Lo vamos Lo cambian por botas De armadura O resistencia mágica Depende Lo que nos Haga falta Hacemos los logos Es muy pro Le estoy viendo Que la botlane Está muy pusea Así que lo que vamos a hacer A ver si podemos hacer algo Pero me parece Que no vamos a aparecer No vamos a aparecer nada La Q No puede hacer absolutamente nada El Trynda está Con poca vida Así que lo que vamos a hacer Somos nivel 6 Estamos muy Por encima del level Le vamos a intentar Robar todo lo posible Vamos a ver si podemos ir A acá A mid Gasto flash Listo Me lo quería llevar yo Vamos a hacer Las brujitas Este farm Podríamos Pushear Pero mejor que Si quiere Pusheamos Se los van a Se los va a hacer saber Seguramente Pero vamos a seguir Pusheando Vamos a ir directamente Al blue Vamos a cargar La furia Con estos bichos No creo que lo esté Haciendo el Cain No lo está haciendo Hay un guarda Ahí Perfecto Vamos a hacer el sapo Vamos a ir Para arriba Aunque Vamos ahora A bajarla para abajo Porque Viene la vex Listo Guarda con la botlane Perfecto Ahora si hacemos Dragon Tire Tire La ulti Por las dudas Ante un posible One shoteo Sacamos Mata kraken Como item Mata kraken Porque el mata kraken Se nos va a unir Con la runa Estratégico Ofensiva Los 3 autoataques De cada uno Hacemos un daño Ya van a ver Un daño Espectacular Estos son Coraitos gratis Level 5 recién Nosotros level 8 3 level diferencia Uff Cierto que Se puede Se puede Ir Bueno No importa Más rápido A la base Así que Salimos Hacemos bruja Red Así que Vamos a hacer Red A ver si No lo están Intentando hacer No lo están Intentando hacer Vamos a hacer Esto La botlane Está muy pulleada Si el boli va 3-0 Así que Yo creo que No necesita Mucha ayuda Lo que si va a necesitar Ayuda es la botlane Ante un posible Bueno Vamos a hacer esto Entonces Vamos a hacer El cangrejo Ot Viene Está yendo La vex Vamos a ir Acá Vamos a tirar El heraldo A mid Pumba Perfecto El segundo Gol paso Es muy probable Que la podamos Tumbar Porque la vex Está vackeando A ver si Nos vamos A la mierda Podríamos hacer El blue Pero está saliendo En 47 segundos El red Así que Lo que vamos a hacer Vamos a sacar Tiene la ulti Del coso Pero Eso es Una bad play Por parte Del silas Porque ahora Si perdemos El aprío Del dragon Vamos a ir Porque está yendo El boli La vex Viene por acá Vamos a tirar Ghost A ver si Nosotros Tenemos Prío Del Del dragon Perfecto ¿Está Garen Ahí? Ah no Garen Está mid El red No está Vamos a sacar Las brujas Tampoco están No sé Lo que hace El personaje Se me mete Me metió Per Como loco Acá Tienen Una ward Bien Perfecto Bueno GG WTF Que podemos Tener De Un resumen Trinda Vamos limpiar Mucho Rápido Los bichos De la jungla Punto Número 2 En early Tenemos un early Bastante fuerte Con la furia Cargada Dentro de todo Tenemos curación Y tenemos Otro flash Prácticamente Con la e Flash y daño Posibilidad de carrer Muy elevada Pero bueno Justamente En esta partida Tuvimos Todas las líneas Ganamos Así que Jungla Top Mid Y bot Así que Easy peasy Yo le daría Al trinda En jungla 8 de 10 Por el momento Está bastante bien Gente Nos vemos Hasta la próxima ¿Toma? ¿Toma? Gracias.